El gobernador entrante de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, participó del acto de posesión del nuevo alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso del Hachman Rique, y habló para Enlace Noticias sobre la importancia del inicio de una nueva era política en Barranca Bermeja y particularmente en el ámbito departamental. El acompañamiento a este gran hombre que va a regir los destinos de este municipio, que sin duda nos compromete como gobierno departamental a apoyar sus iniciativas, sus políticas, la inversión que requiere nuestro distrito especial, sin duda requiere el acompañamiento del gobierno departamental. Por eso hoy venimos también a seguir cumpliendo a cabalidad ese mandato que el pueblo santandereano y el pueblo barranqueño me han entregado, que es sin duda trabajar en equipo con nuestro alcalde, con nuestros concejales, con nuestros líderes, para que a Barranca Bermeja le vaya muy bien los próximos cuatro años. Aguilar Hurtado se comprometió a adelantar en conjunto con el nuevo alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso del Hachman Rique, obras de gran impacto para las comunidades tanto del distrito como la región del Magdalena Medio. Tenemos que recuperar nuestras ciénagas, el agua potable para los corregimientos y para las comunas, la recuperación de ese desarrollo económico, la generación de empleo, de oportunidades, de reducir estas altas cifras de informalidad. Necesitamos convertir al distrito especial en ese distrito turístico, por eso queremos construir el gran malecón del muelle, así como el parque del agua, así como hoy en el corregimiento del centro anunciamos los puestos de salud, el arreglo de sus calles, sus vías, su infraestructura educativa y gran infraestructura en movilidad, porque necesitamos que Barranca Bermeja cada día esté preparada para atender a esos cientos y miles de turistas. Aguilar impuso al mandatario de los barranqueños una distinción durante el acto de posesión cumplido en el corregimiento del centro en horas de la tarde del pasado lunes.